Estamos transmitiendo a través de Mixer y posiblemente llegue a YouTube en algún día, algún año. Como recordarán estamos jugando un juego llamado Liars of Fear, donde ya encontramos el lienzo. Descubrimos que el lienzo fue hecho de piel humana, la pintura fue sacada de fras de sangre que luce como manguera en un lugar todo traumático. Y que la primera capa fue provocada por un hueso humano que hirvió y de ahí lo sacó. Y estamos en una casa muy embrujada así que... Veamos que sale de esto. Cargando, 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 cargando. Cargando, 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 cargando Uy, hay una mujer. Hola. ¿Cómo es que...? Luego puedo entrar aquí y desapareció. No entiendo cómo es que desapareció, pero bueno. ¿Más cuartos con pintura o qué es esto? ¿Qué es esto? Dibujos de una niña por la casa. Qué bonitos dibujos. Genos de botellas. Borracho. Delirante. Wow. Es nuevo. ¿Y la puerta? Hola. ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Uh. Todo cambia. Hola. Hola. ¿Ya no vas a cambiar? No. No. Eso no es correcto. Probá de nuevo. No me dame esa mirada. ¿Qué hacemos cuando fallamos? Empezamos de nuevo. Estás mejor que esto. Ahora, sedate. Y esta vez. Vamos a hacerlo perfecto. No me dame esa mirada. ¿Qué hacemos cuando fallamos? Empezamos de nuevo. Estás mejor que esto. Y esta vez. ¡Vamos a hacerlo perfecto! Aparece con colores fumados. Ok. Papá tirano. Vámonos de aquí. Lo suponía. Si que era un... Ah, un osito. Lo suponías. Qué es lo que hace esto. ¿Qué es lo que hace esto? ¡No! ¿Ey! ¿Qué es eso?! Beis. ¿Qué día es esto? ¿Es el de desde? ¿Es el de la mañana? ¿Pero miras que yo...? Oh. Uh. Oh, ¿por qué no viste a venirme? Dios mío, ¿sabes cómo me llamo cuando estoy acostumbrado en mi trabajo? Olvidó el cumpleaños de su hija. ¿Le compramos un osito? Sí, 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 sí que hay un jalladero por todo. No. Hijos dentro. Niños en el matrimonio. Guía matrimonial. ¡Guau! Hasta leía guías matrimoniales. Las cosas no andaban bien. Y yo pensaba que nada más me habían invitado por un sándwich. ¡Qué feo dibujo! En serio. ¡Ey! Entré a un pasillo. ¿Qué cosa tan jara? En serio. Ya no vuelvo a venir. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Chirido, chirido, 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 chirido. Ok. 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 hola hola un hechicero que quiere pintar ahí hola un hechicero un hechicero un hechicero así que cambió totalmente así que cambió 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 así que no hay nada por aquí monedas que desaparecen nada 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 ayudó a mi casa y ahora la pársena que íbamos hasta el cambio de color libros tirados crayolas por todas partes y más libros libros, libros, libros más libros, crayolas la cortina estorgosa la casa embrujada cada vez hace muestra basuras alrededor de la casa me mataron una vez parece todo vuela así que tuvo mucho tiempo para rayar la casa y hechizarla ok y si te pueden ir a escribir otra persona o tiene firma pero los colores ya fueron regados por toda la habitación ya se cerró ok ya no está todo pintarrajeado no hay nada útil nada útil nada útil el osita voy bebé loco yo recuerdo en el trailer de 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 cada vez se pone más fumado esto amigas bebes locos voladores y seguimos regresamos a la puerta principal de la casa creo que por aquí entramos muñecas no se pueden tocar pisas no con que aquí envió todas las muñecas que la mamá no quiere en casa que feas muñecas le compraban muñecas con vino una casita de peluche una muñeca en una silla y punturas y punturas también lojue pisas el que que miñecas no 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 co no de no o miñecas team o ¿Qué pasó aquí? Parece que me teletransporte. Las muñecas tienen vida, vaya. Una ventana que da un pasillo para no se pueda abrir. Ahí. Guau. Que buen truco de magia. Que no la sigas. No la sigas. No lo pinces. Tenebrosa. No. Tenebrosa. 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 No me entiendo Hicieron entrar en Haz lo que el juego quiere que hagas Ok Juguete Ok Vamos a la luz Vamos a la luz Que está muy fumado esto Hay otra muñeca poseída Wow Ay Ay Así estuvo fuerte el viaje Casas Muñecas Muchísimas muñecas Siempre terminamos en esta habitación Por lo que mi visión se debilita Hay más pinturas feas de las que yo pensaba Bien Aquí vamos Más pasillos siniestros ¿A qué se dijo si le puedo pintar estas cosas? Bebes flotantes Pinturas todas pintarrajeadas No lo encontramos otra vez Ay que dibujo tan feo Dibujamos al Enderman Ya la 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 A no 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 Ma No lo pienses. ¿Quién? Ah, está cerrada. Ah, ya no está la amenaza de la niña fantasma. La vajilla donde pensaba ser un sándwich. Vaya, las primeras puertitas con llave. Tal vez tengamos que encontrar una llave por ahí, quien sabe dónde esté. Y una puerta blanca. Aunque es un color bonito, no puede suceder nada malo con... No. Vaya. El cuarto de mi bebé. Todo funciona. Cinturas de un perro feo. Muñecas. 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 ¿Cuál casa será la real? Muñecas. 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 que todo se vio en trombraza esta horrenda casa tiene un cuarto muy bonito las cosas como son si Ok, adiós Ok, vemos que hay acá Cerrado O sea que tenemos que hacer algo En ese cuarto Ok, quién está Pero hay que Tiene que ver con esa pinche cajita musical Ok Dime el misterio Ok, ya me quiero ir de aquí Y ya no volverá a estar casi embrujada Parece Muñecas Pelusas farsantes Burlándose de tumbados entre los juguetes Y les prohibí los juguetes por unas jajatas Voy a ir Y ya no volverá a estar casi embrujada ¿Qué es lo que le hacía? Hay que buscar como una pieza Una niña fea y un monstruo Necesitamos una chave No dejamos esta Esa llave Ok Que hay aqui Ah la llave Ok Listo para otro susto Al activar esta cosa Ok Ah bien ahora que lo pienso es el que vimos hace rato Ok Esta bonito Con una muchachita que da miedo ¿Donde hay un tren? No Ah ya se quedo el payasito Ah Ah Uy Vaya todo se esta volviendo loco Una ventana que abre y cierra Y en los Creo que en lugar de dar miedo esta mareando mucho 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 Ay muñecos golpeandose No 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 ¿Qué es eso? Hola bebé Ah, así ha sido un mal problema F*** Estaba ya medio camino y además no es como que pueda ponerlo todo y olvidar todo Le corté el pelo a la hija para... Para hacer mis pinturas Puta madre, cada vez estoy más enfermo Veamos una payetín Así que fue algo realmente... Felicinante Uff, ¿Qué es eso? Con la ojo Ay... Pero... Uff... Cual vez se hicieron cosas más raras Vámonos de aquí, venía por un sándwich Venía... Le arrancas el pelo a tu hija... Ah, sí... Esto no da mal Y llegamos... Bebés... Bebés... Bebés satánicos por todas partes... Dibujos de ratas... Nada... Nada... Nada importante... Ok... ¿En qué te vas a transformar ahora? Ok... ¿En qué te vas a transformar ahora? Un retrato... Un retrato... De un zombi... Bueno... Esto... Creo que será... Este capítulo por hoy... Creo que este capítulo se llama... El pincel... Y... Sí... Este loco psicópata... Se le ocurre usar... Como pincel... El pelo de su hija... Si... Todo va cuadrando... La hija mostró la realidad... Somos un monstruo... Que vive aquí... Que sólo quiere hacer un retrato... Y pensar que al principio... Venía por un sándwich... Espero que les haya gustado el video... Como se ha ido desarrollando... Y nos veremos en otra transmisión... O... Que el video... Este listo para transmitirse... Realmente hago un completo desastre... Aquí en la casa... Hasta luego... Se ayunará...